Música 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 Battlecracks, bienvenidos a mi canal y esta vez estamos en un video mas De Warface Gracias por ver el video pasado que lo es todo muy bueno Bueno, estamos con Scorpion Así se llama, no es un Scorpion Es que es esa cosa que vi ahí En ese momento Cell sintió el verdadero terror No asusté Ah, llevo un buen tiempito Qué guapuchico Un buen tiempo de no Jugar pero un tiempo pequeñito Vale Y estos Son expertos, expertos vos La nueva arma de Scorpion Que veo que esta... Vale, bueno, vamos primero, voy 3-1, 300, vale, vale, no sé qué onda ahí, nos campearon, ok, vale, yo voy por el otro lado, por este, que me gusta bastante, ¿por qué? Pues porque aquí morís primero, o sea, vamos a poner una, un bopecina, hostia, vale, creo que ya me desolenté en este mapa, ya me desolenté en este mapa, loco, no, vale, vale, ahí anda uno, hijo de puchica, lo logré matar, ¿Alguien me puede brindar ayuda? ¿Alguien me puede? ¡Ah! Se murió, no, ey, en serio, ¿alguien me puede levantar? Gracias, no me levantó, pero se queda, bueno, le voy de primero, pero vamos perdiendo, espero que sí, 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 vamos perdiendo. Aquí está, hostia. ¿Qué pasa? Vale, uh, anda, es compañero, es compañero, chaval. Me rodeas, ah, vale, de los dos lados. Ok, si se cae, boom. ¿Cómo no va a morir? ¿Cómo no va? Ah, está, murió, jajaja. Se murió. Me explotó, hizo que, boom, vale, somos siete contra ocho. A ver, esto te da. ¿Qué pasa? Pues puchica, es que, no, es que se, 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 como que se cruza. Ay, demonios, mil, que mía, yo pensé que tenía mil novecientos, no mames, ay, pinche mamón. Hacenme cuando puedo soltar una granada aquí, levantame, estúpido. Levanta, gracias. Ya, que raro, no me hizo veneno. Harta aquí esa granada. ¿Cómo? ¿Cómo me va a matar? Matalo, estúpido. A ver, la onda es por arriba. La onda es por arriba, eh. Pues, pero no sé dónde subir, eh. O sea, sí, pero no. ¿Cómo está eso? Pues, no sé. ¡Ay, demonios! Pero, ¿qué tipo de sniper? Vale, vamos perdiendo. Eso es claro, yo voy de segundo y vamos perdiendo. Ah, verdad que se aflige, papá. Está bien, muérase. Por campero. Vale. Nos están masacrando de lo que se dice. Masa. Ah, 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 ah. Candrujo. Ay, hijo de... Uf, che, candrujo. No, nada. Hijo de... 1,400, 1,475. Vale, la hecha. Vale, va diciendo violar. Es que todos, es que todos son francotiradores. Ay, ah, 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 ah. No, ese mal aganador. No. Recarga, papá. Yo me recargo. Porque soy leyenda. Bueno, soy caprosky. Pero... Soy leyenda también. Soy leyenda. Soy leyenda. Wow, estamos remontando, eh. Es increíble. Lo que unos pocos... Vale, no podemos hacer nada. Vale, 91, 89. Ok, estamos remontando. Logrando, o sea, logrando la ventaja de remontar. Vale, estamos logrando remontar. No sé cómo, pero... Ok, somos más. Eso es bueno, somos más. Pinche campero. Ey, si no he puesto granada, no me había dado cuenta. 95, 95, no mames, no... Sobre mi cadáver. Sí, ya sobre mí, ya no ganan. No, 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 todavía no hemos ganado. No, 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 no. No hay que ser negativos. Vale, y todos somos ingenieros. Ingenieros versus snipers. Gran hombres. Que gran nombre. Ojo, pucha que me asusté. ¡Ja! Son reflejos. Ahí está, se murió. Vale. Vale, se murió también. A ver, se murió, 112 Jue el hacha, no, le di al mero gato Le di a otro, y ahí hay otro también, le pude haber disparado, pero no estaba seguro ¿Qué pasó, mi amor? Tiene nervios ¡Oh, hijo de puc chica! Men, estaba adelante tuyo, ¿cómo no lo vas a matar? ¡Hijo de puc chica! Vamos, 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 que si se puede Todo lo despega el ojo a eso Vamos Vamos Sobre la pared, papá No soy hacker Se lo fue a ese chivo que lo fuera Vale, lo pude haber matado ¡Uy, 123! ¡No mames! ¡Qué difícil! 125, no manches Es que... Es que todos son camperos, loco Mira, ese, ese, ese es el top 1, o sea, no, bueno, top 1 de los, o sea, de los que son de los que se dice que son mieles Sobre... ¡Ay, no recargué! Digo recargué 130, 133 Y empiezan a reducir No se dejen reducir, chamacos ¡Hijo de puc chica! ¡Ah, la gran puya! Ah, no, creo que no se puede remontar Mira, estoy, estoy esperando al vato que está allá, que siempre se pone Como no le voy a dar Si yo tenía la ley de la ventaja ¡Ah, me traigo la granada! ¡Ah, me traigo la granada! ¡Ah, me traigo la granada! ¡No! ¡No! ¡Puy! ¡A punto de ganar, loco! ¡A punto de remontar! ¡Fue el hacha, qué difícil! ¡Vale! ¡No saqué ni el...! ¡Vale! ¡Si que de tercero, eh! ¡O sea! ¡Aquí la onda era, o sea, rápido! ¡Pero! ¡O sea! ¡Estamos hablando de que el top 2 del enemigo campea! ¡O sea! ¡Y eso! ¡En realidad me cae, man! ¡Vale! ¡Ahí está el mapa que yo! ¡En el que va! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Yo no sé ustedes, man! ¡Pero bueno! Bueno, chicos, aquí está el nuevo video de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo video En ese mismo mapa ¡Adiós!